Por el domingo que yo, eso no me acabo de dar Dice que se le dio, y que ahorita ni otra cosa Dice que me diga, porque yo no lo vea, que se te igualiza O sea, como dice Tu viniste aquí, por el domingo que yo Que el sábado ya está dejada Dice que se le dio, y que ahorita ni otra cosa Dice que me diga, porque yo no lo vea, que se te igualiza Pero se borrotea, me dejo con las ganas Pero no me gana, me gusta los mariores El sábado va a mi cama, y que se me diga Porque yo no lo vea, que se te igualiza Pero se borrotea, me dejo con las ganas Pero no me gana, te voy a dar las ganas El sábado va a mi cama, pero me viene dando sueltas detrás de ti Tu loco con el gigante, tu una nena Pide un amante, te abandono aquí aquí Déjate y me va a ir Y yo me bajo, y me hago tu trabajo Te miro una vuelta y la mate pa'l carajo Porque ya me tienen muerto, porque eres dueño Por eso es culo y me ayudo, quien me ayudo Y yo me retení porque me hago, me voy a tapar Y si se pone el rumbo, yo mismo lo trago Y eso ya no tiene dueño, me tienen muerto Yo viento eso, y llevo quien me trago La mujer es desespera ¡NIO! 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 Los amo mucho, creo que lo deseo para que los amo mucho y que siempre con Dios en su corazón y por todas las circunstancias. Por favor. Ustedes son los números uno y como ustedes no hay dos. Cuarto aplauso para Nio García. Oye, delante de todo el talento que voy a decir. Ha sido un placer.